Warning, este video está realizado única y exclusivamente con testimonios de hechos reales en el lugar donde se llevaron a cabo las acciones. Durante escenas de grabación ocurrieron sucesos extraños, por esa misma razón guardamos mucho respeto hacia el video. Atentamente, Felipe Gómez TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!